Enrique Santos Dillépolo Vio lo que jamás supimos intuir Y escribió las líneas de su futuro Ese espejo que hoy llamamos presente Somos Gabo Merlino y Vanina Tallini Esto es Historias de Tango Hoy ya murió el criterio Vale Jesús lo mismo que el ladrón Fue esa noche de 1926 En la que los espectadores en el Teatro Polo de Buenos Aires Asistieron a una revelación Las palabras que salían de la boca de Tita Merelo Estaban abriendo una ventana al futuro Nadie sin embargo en la sala lo supo ver El tango de Enrique Santos Dillépolo fue aguchado Insultado, injuriado Dillépolo estrenaba Que Bachache La segunda obra musical de su corta carrera Pero también estrenaba una forma de escribir Y de ver al mundo Una forma que sería imitada Por todos los que lo siguieron Nacía la filosofía profunda El escepticismo en la poesía popular Que era lo mismo que decir La cruda verdad La gente no pudo aguantarlo Y el poeta triste sintió Según sus propias palabras Que había comenzado a temblar la tierra Somos la mueca de lo que soñamos ser Si el amor es un viejo enemigo Y enciende castigos y enseña a llorar Yo pregunto, ¿por qué? Sí, ¿por qué me enseñaron a amar Si al amar te mataba mi amor? Desde cuando a un tipo se le ocurría Hablar en un tango o en una canción De la traición de Dios Del sinsentido de la vida Del amor como un acto irracional Como una dulce tortura De la que no se puede escapar Ese hombrecito pequeño Tenía la bola de cristal en sus palabras Podía ver el espíritu del futuro Los hombres y mujeres sin fe Generaciones enteras creyendo en no creer Porque nada les importa en esta farsa ¿Qué hubiera pensado hoy Cuando miles de páginas de libros y diarios Y cientos de intelectuales Debaten sobre las mismas cosas Que él ya había escrito decenas de años atrás? Quizás que es todo tan absurdo O tan genial como morir de tristeza Como justamente le pasó a él Junto a un cigarrillo Y una cena de apio y whisky En el lecho final La poesía es cruel de no pensar más en mí Déjame que llore como aquel Que sufre en vida La tortura de llorar su propia muerte En 1925 se estrenaba El Organito Pieza teatral del joven de 24 años Enrique Dillépolo Realizada junto a su hermano Armando El gran escritor y crítico David Viñas Dijo años después Desde ese momento El lunfardo no solo será El lenguaje secreto Y el idioma de los rincones Sino el síntoma de la rebelión Contra la inercia de los adaptados Durante un cuarto de siglo más Dillépolo sería uno de los grandes Referentes de la cultura De un continente entero Compositor, poeta, dramaturgo Y cineasta Escribiría varios De los más grandes tangos De la historia Girashira Cambalache Uno En muchos casos Lo haría como autor De la letra y de la música Otra rareza En esos tiempos En los cuales La mayoría de las obras Tenían un autor horrible Y describiría Como nadie Antes y después La injusticia Desgarradora Del tejido social Del que todos Formamos parte Y nadie puede escapar Verás que todo es mentira Verás que nada es amor Que al mundo Nada le importa Oigo a mi madre aún La oigo engañándome Porque la vida me negó Las esperanzas Que en la cuna Me cantó Ese niño triste Que antes de los 10 años Había perdido A sus dos padres Que mantuvo Una relación Sentimentalmente Tortuosa De 20 años Con la cantante Tania Que fue amigo De Perón Y Evita Y que se ganó Múltiples enemigos Por apoyar a su gobierno Por entender Que era el único proyecto Que podía resolver Las enormes necesidades Diarias de la gente En un país Que no se podía Dar el lujo De pensar demasiado A largo plazo Ni tener ciertos reparos De supuesto buen gusto Ese niño Que tapó Que tapó el globo terráqueo De su cuarto Con un paño negro Porque el mundo Debía quedar Así para siempre Ese niño Murió en 1951 Su amargura Pesaba Solo 37 kilos La tristeza Es el corazón Que piensa Un tango Es la intimidad Que se esconde Y el grito Que se levanta Desnudo Es el pensamiento Triste Que se baila El tango Está en el aire Tanto como el aire Está en el vuelo Oscuro De los pájaros En la pared Descascarada Que muestra Una llaga De ladrillos Está en la esquina Más distante Y está también Presente En esta esquina Que forman Tu corazón Y mi corazón En qué tiempo Estarás ahora Llorando tus muecas De lo que soñaste ser A cuántas lunas Ya le habrás cantado La traición de Dios Cuántas veces Habrás vuelto A perder La razón Para amar Sabés que De esa trampa No podemos Escaparnos Volviste a jugarle A la muerte La carta Del absurdo Perdiste otra vez Y el tiempo Te sigue mordiendo El dolor Con su rastro De pasiones maldecidas ¿Dónde estás Digepolín? Si tu tristeza Hablara El universo Avergonzado Y culpable Te escondería De nuevo Más lejos Aún Del recuerdo No puedo No puedo ser Más vil Ni puedo ser Mejor Vencido Por tu hechizo Que trastorna Mi deber El alma triste De Digepolín Tenía una explicación Alguien Un duende Un destino O un demonio Perezoso La había cargado De verdades Verdades De las que nunca Pudo despojarse Por eso escribió Girayira Cambalache Sin palabras Canción desesperada O aquella tormenta De la noche interminable Donde le habla desafiante De igual igual a Dios En un lenguaje celestial Para reclamarle Que si la vida Es el infierno Y el honrado Vive entre lágrimas ¿Cuál es el bien Del que lucha En nombre tuyo? Si hoy la infamia Da el sendero Y el amor Mata en tu nombre El seguirte Es dar ventaja Y el amarte Sucumbir al mal Pobre Digepolín Tanta luz en el alma Le cegó la alegría Aunque a veces En alguna línea De cafetín de Buenos Aires Uno O sueño de juventud Se le escapara Alguna esperanza solitaria Que había podido huir No sin esfuerzo De ese interminable Laberinto Hecho en verdades Que era su espíritu Atormentado Sufres porque me aleja La fe de un mañana Que busco a famosa Tan solo por ti Y es un collar Y es un collar De estrellas Que tibio Desgranan Tus ojos Hermosos Llorándome Así Sueño de juventud Que muere en tu adiós Tímida remembranza Que añoraré Canto de una esperanza Que ambicione Acariciando tu alma En mi soledad Mi pobre corazón No sabe pensar Y al ver que Lo alejan de ti Solo sabe llorar Solo sabe gemir Temblando Al morir En tu adiós Lírico amor primero Caricia Y tortura Castigo Y dulzura De mi amanecer Yo acunaré En mi canto Tu inmensa ternura Buscando en mi cielo Tu imagen De ayer Sueño de juventud Que muere en tu adiós Tímida remembranza Que añoraré Canto de una esperanza Que ambicione Acariciando tu alma En mi soledad Mi pobre corazón No sabe pensar Y al ver Que lo alejan de ti Solo sabe llorar Solo sabe gemir Temblando Al morir En tu adiós Solo sabe llorar Solo sabe gemir Temblando Al morir En tu adiós 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 En tu adiós